Si me concedieras la magia un segundo Pidiera un deseo Solo pa' que por una vez tú me mires Como yo te veo Y yo sé que ayer no vino pero quiero verte ahora Una y otra vez Ya me cansé de fingir lo que hable la cuirita amborada Ay amigo usted no sabe Usted me enfermó de mal de amor Y en su boca te la arabe Bríndeme una dosis por favor Ay amigo usted no sabe Que un beso me haría sentir mejor Y si eso no falta grave Yo con gusto comete el error Tú no te has visto Como yo te veo No sé pa' qué seguir con este rodeo Déjame ser el arte de tu museo De que ya estoy cansada Sentirte sentirte lejos Sentirte lejos y tenerte al lado mío Aunque sea pobre Aunque sea pobre Una y otra vez tú me enfermó de mal de amor Y en su boca te la arabe Bríndeme una dosis por favor Ay amigo usted no sabe Que un beso me haría sentir mejor Y si eso no sabe Y si eso no falta grave Yo con gusto comete el error Yo con gusto comete el error Yo con gusto comete el error